Lucas, vamos a interrumpirte un minuto. Sí. Te pido la disculpa porque vamos a tomar contacto inmediatamente con la unidad móvil. Está Daniel Ose en terreno que nos tiene información del minuto en el centro de Concepción. Daniel, ¿dónde estás? Yo sabía que esta información ocurrió en la esquina de Camilo Enríquez con Cardenio Abello, donde habría una persona al menos lesionada. Se lo vamos a consultar en este momento al teniente primero de la tercera compañía de bomberos de Concepción. ¿Qué tal, cómo está? Muy buenos días. Cuando ustedes llegan al lugar, ¿cuál es la situación que se encuentran? Bueno, al llegar al lugar nos encontramos con una paciente motociclista que estaba, entre comillas, debajo del taxi bus, pero al parecer no fue esa la real causa de la caída de ella. Fue que colisionó con el camión que pueden ver al frente, el camión blanco. Ella está lesionada con una fractura expuesta en su extremidad inferior derecha. Fue inmovilizada y entregada a personal de SAMU, que se encuentra todavía en el lugar. La situación del tránsito en este momento, entendemos, se encuentra interrumpida, por lo menos en una de las pistas. Sí, efectivamente, Carabineros tiene regulado en este momento el tránsito en una sola pista, a la espera de que salgan las unidades de emergencia para poder habilitar el tránsito. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no te lo hagas. Muy amable. Ahí estábamos entonces conversando con el teniente primero, la tercera compañía de bomberos de Concepción, y lo que él está justamente hablando es de este camión que se encuentra en este momento en las imágenes, en las esquinas de Cardenio Abello con Camilo Enríquez, que, de acuerdo a la declaración por parte de personal de bomberos, fue justamente el motivo por el cual esta mujer adulta que conducía esta motocicleta fue finalmente impactada, produciendo entonces la fractura que ya estaba hablando personal de bomberos en el lugar. Tal como ustedes están viendo en las imágenes, la situación todavía se encuentra completamente en desarrollo, porque personal de carabineros está, por lo menos, dirigiendo el tránsito en el sentido hacia las, por ejemplo, sectores como Barre Norte, Santa Sabina, Villacap, etc., funcionando en una sola pista, mientras que en el sentido contrario ustedes ven al menos tres compañías de bomberos con distintos carros que están presentes en el lugar todavía, por lo tanto, nos imaginamos que dentro de los próximos minutos, recién esta situación va a poder agilizarse para que se despeje entonces esta intersección y de esta forma, entonces, retomar el tránsito que se está viendo completamente congestionado en este punto, así que si usted todavía tiene la posibilidad de alcanzar a evitarlo, es una muy buena recomendación, porque como usted está viendo en imágenes, recién está comenzando a retirarse personal de bomberos del lugar, mientras esta persona, esta mujer, está siendo entonces atendido al interior de esta móvil del SAMU, prestándole, por supuesto, todas las atenciones necesarias, también por parte de carabineros, la toma de declaraciones a testigos para poder, entonces, saber finalmente cuáles son las eventuales responsabilidades en este hecho que ha dejado a una motociclista lesionada en Cardenio Bello con la avenida Camilo Enríquez. El día ha sido una mañana particularmente movida en términos viales y nos preocupa la velocidad que toman a veces los días viernes, esto parece que es un poquito de ansiedad, ir más rápido, este accidente de tránsito que uno más y que lamentablemente dejó a una persona lesionada, y estamos recién empezando el día, son casi las 10 de la mañana, Daniel, así que ojalá las personas que nos ven, que hoy día pronto se van a subir a un vehículo, a una bicicleta, que van a salir a caminar, porque los peatones también jugamos un rol importante a tratar de ir con más calma. Es una muy buena recomendación, Joseph, tener mucha precaución, sobre todo con las situaciones del tránsito, que lamentablemente han estado generándose diversos accidentes, algunos con distinta gravedad por parte de los involucrados, por ejemplo, ocurrió también uno de también donde se vio involucrado un motociclista en Rengo con Chacabuco, misma situación en el cruce de Abdoncifuentes, hace pocos minutos también ocurrió una situación particular en Chihuayantes, entonces a tener mucho cuidado, mucha precaución, estamos en día viernes, no queremos estarle comunicando durante el matinal más situaciones como esta, que por lo menos afortunadamente esta persona estaría fuera de riesgo vital. Buen día. Bien, Daniel, gracias. Sí, porque el viernes es más neurálgico, más complejo, la idea no es que estar todo el tiempo, digamos, lamentando este tipo de accidentes, cuando la mayoría de los accidentes se pueden evitar, si es que somos más prudentes, si es que se maneja una conducción, digamos, más lenta, más... Más prudente, el 90% probablemente de los accidentes... Yo igual creo, se podrían evitar y pensar después en todo lo que hay después de un choque, o sea... Entonces no la llamaríamos accidente, la llamaríamos imprudencia. Claro, oye, que el seguro, imagínate la persona lesionada, son gastos monetarios, psicológicos también, es un desgaste tremendo, te arruina el día, no puedes llegar a tu pega, no puedes ir a buscar a tu hijo, y así un montón de cosas, entonces, hacer un poquito más prudentes para no tener que la mano...